¡ESA GENTE! ¡Gente se viene el señor de Homo Patas! El juicio final, lo que nunca nos dijimos 7 años peleados, quien dijo la verdad quien dijo la mentira y toda esa huevada En este juicio se van a enterar ¿A dónde? Teatro Canut ¿Cuándo? 28 de septiembre a las 8 de la noche Entradas En Join us En el link acá abajo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Los veo ahí! Mentiroso, cochino, mañoso, asqueroso Se te olvidó que éramos patas Sueltame la clásica, sueltame el plus Sueltame la morsa pa' que reviente YouTube La Fonseca y Gerardo pa'l mundo desde el Perú Volvieron los mejores, eso lo sabes tú Éramos patas, estamos liderando Como tú sabes en la vida existen los profesores Diferentes profesores hermanos Primaria, secundaria y turno noche Y lo del estado que paran en capacitaciones Y no te enseñan nada Y pasa en pura marcha mano Se agarra bien con la papa, con el gel Mano, marcha, marcha Estoy escolarizado, me paro fumando con el profesor ¿Con qué actos, eh? Un año o dos años Para el saludo es el siguiente... ¡Clásica de profesores! Voy a matar esa planta de mierda No, 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 no Claro que sí Clásica 1 Vienen como pendejos a quererlo ¿Entonces? No, no, no No, 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 no Queremos que meter el niño No, 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 no No, no, no Cuidado, vamos al loco, pe Al loco Al loco Y al, y al rojo Al rojo, pe Al rojo Al rojo ¿Qué pasó? Al rojo Al rojo Al rojo Silencio, por favor Al rojo Al rojo Al rojo Al rojo Al rojo Silencio 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 Concha de su madre Me clacho a la mujer del profesor Me diga al pincho a mí ¿Qué va a venir nuevo? Nuevo, nuevo ¿Qué ha hecho eso? No, mentira ¿Qué choche has dicho? Reconcha de su madre No ¿Qué has dicho? Dilo, repítelo No, no, ¿o qué? ¿De quién estás hablando acá? Del profesor Mamani Que era nuestro profesor anterior De mí, ¿qué choche de su madre tiene Mamani acá? No pinta ni ni pinta Nunca ha pintado acá Esa er... Concha de su madre ¿Está bien o no? ¿Qué? ¿Qué me hace la mano así? ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí un rato! ¿Qué vienes a poner acá? ¿Y tú? Bañate Bañate Asqueroso de mierda Mira, mira, ¿qué es esto? Te pelucho, tú no Afeítate tú, basura de mierda Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ¿Qué quieres? Yo soy el presidente acá de la... Yo no soy tu profesor Tu profesor no soy Profesor, usted no... Soy tu papá Usted no nos puede tratar así No me caches que quieras ¿Está bien o no? Nos tiene que respetar ¿Respetar de qué? A ver ¿Por qué? Me voy a quejar con la pafa, profesor ¡Quéjate con quien quieras, mano! Profesor, no se puede poner así Estoy tratando de agnobar sanamente Usted está viniendo a insultar Ya la pincha de tu... ¡No! 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 ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Quinto, pinto! ¿Lo metió en uso? ¿Quién sigue? ¿Tú quieres seguir acá? ¿Ah? Mira ese peinado de mierda que tienes ¿Por qué te pintas el pelo? ¡La otra también maquillada! ¡Una prostituta parece! ¿Qué pasa? ¡Acá vienes al colegio, hija! Ya, las reglas cambian, ah Cambian las reglas ¿Ok? Me van a hacer caso, mierdas Nada que el profesor mamá ni acá Nada de mierdas ¿Ok? ¿Está bien o no? Saquen su tablet Son pobres, ¿no? Asquerosos de mierda Cochinos Apestan mierdas de este salón ¡Clásica 2! ¡Muchachos! Vamos a comenzar con la clase el día de hoy Una nueva metodología Que he visto en TikTok De la Universidad de Linktran-Fanfur ¿Ok? ¡Ay! Es un material pedagógico nuevo, ¿no? Para que ustedes estén más tranquilos En su enseñanza académica ¡Ah caracas! Vamos a revisar cuadernos el día de hoy ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿La cable luna? ¡No! 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 A ver, vamos a revisar Tercer trimestre ¿Está vacío? ¡Pero no vamos a hacer nada! Ya, este... Vamos a pasar a hacer otra cosa ahorita, ¿ya? Toma asiento ¿Quién me dice De todos ustedes Porque vamos a hablar justo de la independencia, ¿no? De este estado peruano tan democrático Hablando de eso Quería comentarles que... Comienzan las eliminatorias Perú-Paraguay Eliminatoria del 2002 Con el técnico Pacho Maturana ¿Ah? 2-1, ¿no? ¿2-1 con gol de... Chorre Palacios? Sí... Un ratito Un ratito Una llamadita ¿Ah? Gutiérrez Sí Sí, sí Estoy en la clase Sí, chicos No, si no No, si no Tres horas después Sí, Gutiérrez Vamos a las olimpiadas A las olimpiadas de los colegios Tengo acá unos galifardos ahí del equipo Listo, listo Ya me voy a hablar más tarde Porque ya... Muchos estamos un poquito Apúrate, 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 profe Apúrate, pe Vázquez, por favor Apúrate, profe Ah, que tiene que entender un poco Una llamadita Ok Ya, vamos a empezar con la clase el día de hoy El recreo ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¿Saben qué? Estamos acá casi nueve meses Recreo casi Después del recreo Viene educación física Con el profesor este de Magallanes Después viene tutoría con su tutor Yo no soy su tutor ¿No? He delegado esa responsabilidad Y luego viene manualidades Ya Quedan 15 minutos para que vengan acá Y poder terminar la clase Para dar una clasecita, pe No Vayan, hijos Vayan, vayan, vayan al recreo Y mañana comenzamos de nuevo Y entramos de introducción ¿Vayan? Camila Un favorcito, Camila ¿Ah? Tengo este... Reunión de profesores Una planchadita, pues Dale, son 10 minutos, hija Chicos ¡Al kiojo! ¡Vamos al kiojo! ¡Vamos al kiojo! ¡Vamos! Clásica 3 Sí, sí, claro que sí, chicos ¡Vamos, comenzamos! Seguimos... No, perdón, perdón ¿Cómo estamos, mi pana? Bueno, chicos, bienvenidos a la clase El día de hoy Yo soy su profesor de historia De historia venezolana Porque ya somos perusuela Más o menos, mi pana Ya tú sabes Primero, antes que nada La persona que se llame O se apellide Maduro O Chávez Está automáticamente Desaprobado ¡Estamos claros! ¡Estamos claros! ¡Estamos claros, maripón! ¡Estamos claros, por favor! Tenemos que hablar un poquito De las cosas que ustedes escuchaban A los adolescentes A mi causa Porque ustedes dicen mi causa No mi pana Servando y Florentino Por ahí está el bebé salsero ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Oscar de León Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Sé que... Mira cómo te socha este pan ¡Ay, qué lindo! Bueno, estoy bastante contento, de verdad Para haber hablado de muchas cosas De los Bolívares ¿Tú conoces a Bolívar? ¿Has conocido a Bolívar o no, mi chavo? A ver... Un poco, ¿no? Un poquito ¿Por aquí cómo estamos? ¿Tan bien? Profe, yo, como coordinadora del aula Le doy la bienvenida al quinto F Muchas gracias, qué linda Catira Mi amor ¡Para ser bien! ¡Para ser bien! ¡Para ser bien! ¡Para ser bien! Yo no soy de por aquí Yo vengo de Barrovento Yo no estoy... Es que en Venezuela somos así Son un poquito más... Ya tú sabes Un poquito más así ¡Lope, profe! ¡Claro! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta huele de bichería? ¿Qué es esta marigonada, loco? Eso no hay allá ¿Qué es esto esto? ¿Qué es esto esto? Estamos logrando los pulmones ¡Lope, profe! Chicos, por si acaso Tengo un puesto de arepa Tengo medallones Tizana también Sí, para la salida del recreo ¿Empana de pavillon? Empana de pavillon también Tú conoces Porque tú sabes que este es para... Pequeño relleno Chicos Lo tengo que dejar Lo lamento de verdad Lo tengo que dejar Pero me voy a hacer un rapi Me voy a hacer un rapi Y en tres minutos está aquí cerca nomás ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Oye, profe! ¡Oye! 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 Porque lo prometido es deuda ¡Hoy nace una basura! ¡Una porquería de baile! ¡Cualquier huevada que estamos inventando! ¡El baile del Locotron! ¡El Locotron! ¡El Locotron! ¡Esto! 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 Buenas tardes, alumnos Se presenta con ustedes El Profesor Enfermín Enviado de la Iglesia Católica Para darles clases ¿Viste que se agarró el peine? ¡Ayer me agarró el peine! En este momento vamos a hablar del exorcismo ¡Joder! El exorcismo ¿Ok? Le voy a leer un párrafo Que me han enviado aquí en el versículo de Juan 3456 Artículo 3 de la Gran Santa Biblia Te ordeno Satan, príncipe de este mundo Que reconozcas el poder de Jesucristo ¡Vete de esta gente! ¡No! 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 ¡El digno hombre del padre! ¡Pare! 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 ¿Qué pasa? Profesor ¿Qué pasó? ¿El duende? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos Mi nombre es Fito Y seré su profesor de religión ¡Buenas! 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 Que lo pertene a Dios, caballero Bueno, antes de empezar Tengo que dar algunas indicaciones Por decreto supremo Por decreto supremo De la UGEL Y de un presidente Que ahí está en Caimán En Suiza Llamado Alan García Pérez ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Duro! Todos aquellos Que no creen en Dios O sean de otra religión Que no sea de la Católica Se pueden retirar De este reconerado Voy a pasar lista Voy a pasar lista A ver Los que eran amigos Ya se fueron Clásica 4 ¡Cuatro manos! Ya me metí ni cague ya Mike ya se acaban salido todo ¿No? Señores padres de familia Alumnos Muy buenas noches ¿No? Hoy han tocado la entrega de la libreta ¿No? Hay varios jalados Ya sabrán por qué Cada uno de ustedes Voy a hablar con sus padres Aluno Vázquez Eh... ¿No vino con su padre usted? Sí, profe Acá está, miren Ah, ahí está Un falgay parece Un falgay Un falgay Mis compadres Estaban ahí como Atentado de mi Manuel Guzmán Coche bomba Pero era coche de Wong Y la mitad no más Ah, ya No, una... Una promesa Que falta de respeto, profesor No, es mi compadre Es mi compadre ¿Qué pasa? Gerardito Señor, pero... Yo empecé que falgay Ahí... No, señor Ya ha salido de la consola Ya ha salido Señorita Camila ¿Cómo estás? ¿Hombre? ¿Qué pasa? Oye, oye ¿Qué pasa con mi hija? Señor, señor ¿Qué pasa? Más respeto, profesor Sí, sí, sí Está bien, profesor Tienes que respetar Tienes que respetar a mi hija ¿Qué pasa? Señorita Camila Usted ha pasado el año Con veinte ¿No? ¿Usted sabe cómo ha pagado ella? Ah... Ya estaba pagado desde el inicio del año Ya, este... Felicidades por tener una... Uy, tú no es una hija Bien, rica Tú está... Profesor, una pregunta ¿Usted está chupando limón o vasata? Ah No, no, no No, no, no Señor Vázquez ¿Tú? ¿Tú? Ah, todos los demás están pagados. Disculpe, disculpe. Por su culpa acá se ha renunciado 8 veces. Es un malcriado. Para fumando. Para drogándose. Acá en la vuelta con sus amigos. La Fonseca, esa gente, ¿no? Malcriado, ¿te crees? No, 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 no. El señor Mikey es una estrella. Tiene un gran futuro. Como alumno, como profesional. Ni respeto, a pesar de que haces Tik Toks. Cumple con su trabajo. Por sus tareas. Muy bien, señor. Felicidades. Un aplauso para el señor Mikey, por favor. Alumnos, ¿cuál es su nombre de usted? Diego, Diego. Ha venido una semana, ¿no? Todo el año, ¿por qué? Por eso no te sabes mi nombre. ¿Es su padre? Sí. ¿Por qué miente? Es mi padrastro. Ah, su padrastro. Te vas a reír, te vas a burlar. Ya, este... ¿Ese pelito? ¿Qué ha pasado? Mi papá es barbero también. Emine. Emine. Ya estoy acá. Que ya jale. ¡Alumna! Muy bien, alumna. Felicidades. Te ha pasado año. Claro, claro. Y yo el papá depende de ti. Felicidades. Gracias. Ha pasado el año con un aplauso para el alumno. ¡Bravo! ¡Clásica 5! ¡Chico! ¿Viste que soy bueno a ver estas cosas? Eres buen. Eres buen. Pero méteme la lengua. Chicos, nos preparamos para el concurso nacional interescolar de danzas del Perú UGEL 0000. Cero. Profe, una pregunta. Camila no voy a venir con su hermanito. Está con su pijama Charmander. ¿Ese es bonito? ¡No! Ah, no. Fito. Perdón. Perdón. Bien, chicos. No se me distrayan. Ustedes saben que nuestra institución nunca, pero nunca ha perdido este concurso. Así que tenemos la valla altísima. Así que comenzamos. Paso básico. Cañero de San Jacinto. ¡Vamos! Aquí. Entramos. Us. Us. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Súper fácil. Y lo vean todos. Ya, ya, ya. Escúchame, escúchame, escúchame. Sigan, 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 sigan. De repente abajo. Está muy feo. Vamos. Eso es. Se me lo traen de acá. Se me lo traen de acá. Se me lo traen de acá. Es que no entiendo nada. ¿Qué están haciendo? Está horrible. Ya. Eso es. Vamos, chicos. Ya. Se me va. Se me va. ¿Qué es eso, chicos? Cañeros, he dicho. Eso es lo que están haciendo. Cumbia. Ya. Se me va. Se me va. Se me va. Horrible. 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 Mal. Eso es. Vamos. A mi tiempo. A mi tiempo, he dicho. A mi tiempo. Ya. La mierda. La mierda. Vamos a hacer... Marinera. Ok. Marinera. Sales de acá. Entras. Uno, dos, tres. La miras. Volteas. Uno, dos. Abajo. Sonríes y botas. Vamos, tres, dos, uno, bajo. Sales. Eso es. Entras tú. Entras tú. Sonríes, sonríes. Cerca, cerquita. Eso es. Cerquita, sonríes. Y acércate. Sonríe. Sonríe. No. No, escúchame. Ya. Tamare. Festejo. Festejo. Va. Uno. Y dos. Y uno. Y arriba. Y caderita. Escúchame. Reparto vamos a hacer. Va. Reparto. Sí. Saca la piedra. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy como siempre. No se olviden siguiendo nuestras redes sociales a Fonseca y a Gerardo y también a la gente de Alcance que está con nosotros apoyándonos ahí en la producción, en la postproducción y en la no producción. No, la planta no. ¡Pelao! Y no se olviden que este 28 de septiembre es nuestro show, el juicio final, lo que nunca nos dijimos. ¿Dónde? Teatro Canut y las entradas van a estar por Joinas, así que hermanos ahí vamos a estar diciéndoles lo que nos dijimos, lo que no nos dijimos, pruebas, cosas importantes. ¡Aaah! El canal de The Barrio no existe. ¡Hablamos! ¡Búscalo! Ya no existe, búscalo. ¡Búscalo! 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 ¡Búscalo!